Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Fitoma Meats, encuentros virtuales organizados por Fitoma para tratar temas de sanidad vegetal. En esta ocasión vamos a presentaros el próximo lanzamiento editorial de Fitoma, la guía de campo Artrópodos de los Invernaderos Hortícolas, que recoge los artrópodos más comunes que se pueden encontrar en los cultivos hortícolas de Invernadero del sureste peninsular español. Se trata del cuarto volumen de este práctico formato, Las guías de campo, tras las publicadas sobre cítricos, vid y olivo. Y hoy tenemos con nosotros a sus autores, Antonio Robledo, responsable de I+.D. de Biobest España, y el doctor Apóstolos Pecas, científico titular del equipo de I+.D. del grupo Biobest. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes, Gustavo. Hola. Bueno, empiezo con Antonio. Cuéntanos cómo surgió la idea de elaborar esta guía, que realmente fuiste tú, el padre de la idea. Sí, pues como te puedes imaginar, luego Tolix presentará un poco los detalles de la guía, pero una obra así no se hace de la noche a la mañana. La verdad que lleva mucho tiempo, ha sido un proceso largo y básicamente tuvimos esta idea sobre el año 2006-2007, porque como muchos de los oyentes que estarán conectados ya sabrán si conocen la horticultura en Almería, fue cuando se produjo un poco la revolución en un breve periodo de tiempo hacia una implementación masiva del control biológico. Entonces, eso supuso, por un lado, la reducción de tratamientos fitosanitarios, que ayudó a su vez a aumentar la biodiversidad de artrópodos que entraban en los cultivos. Evidentemente, al haber menos materia activa en las plantas, había un ambiente más sano para ellos, y muchos de los que antes entraban y morían, ahora se quedaban ahí. ¿Qué ocurre? Que también supuso un cambio de mentalidad, tanto en los técnicos como en los agricultores, en el sentido de que antes casi cualquier bichejo que veían en el cultivo era malo, había de matarlo, pero a partir de ahí, de esa implementación del control biológico, se interesaron por saber qué aparecía, qué era, si era bueno, si era malo. Y eso fue un poco el motivo por el que empezamos, no solo yo, sino mucha gente también en aquella época, compañeros de trabajo de otras empresas, técnicos de cooperativas, agricultores, a intentar recopilar y fotografiar e identificar esa diversidad que había. Entonces, prácticamente el trabajo estaba hecho y ya en mi última etapa, ya cuando llegué aquí a Bioves, la idea estaba concebida más o menos, con todo este material que teníamos de muchos años, y fue ahí ya gracias a la ayuda de mi compañero Tolis y coautor, que entre los dos le dimos un poco forma al asunto. Contactamos con vosotros, con Fitoma, porque nos parecía que hacía buen trabajo en la elaboración de este tipo de guías. Y aquí estamos, presentando el trabajo. Pues gracias por contar con Fitoma para reunir toda esa experiencia, todo ese saber acumulado. forma parte de las guías de campo. Será ya el cuarto, como he comentado antes. Explicar, porque son sobre todo muy prácticas estas guías. ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién va dirigida la guía? Pues cuando estuvimos hablando entre Tole y yo, realmente la primera versión que había para hacer la guía era bastante extensa. Había una versión extendida, ¿vale? Pero luego pensamos en reducirla y sobre todo enfocarla a quien está demandando este tipo de información, básicamente los invernaderos hortícolas, que son agricultores y técnicos. Hacer una guía sencilla, con mucha fotografía, con poco texto, que les sirva de ayuda, la tengan a mano, una guía fácil de manejar, para que cualquier artrópodo que puedan encontrarse, esta guía le ayude, evidentemente, a intentar saber qué es lo que es. Es bastante completa, en ese sentido. A mí lo que me llama la atención, bueno, comentar que la guía aún no está, no la tengo impresa, pero está, digamos, en el horno, pero ya se puede adquirir. La tenemos ya en la tienda online de la web de CITOMA para el que le interese. La puede comprar y puede que se retrase con las fiestas, pero para enero la tendría seguro. Desde luego, llama la atención, para los que hemos podido ver las galeradas, la cantidad de imágenes, cantidad y calidad de las imágenes, unas 700 que además son originales, ¿no, Antonio? Sí, no, la mayoría de las, son más, son 780 y pico, creo, ¿no, Tolix? Sí, más o menos. 95 casi. 800. 95. Sí, no, la mayoría son imágenes mías. Solo hay un puñado de 5, 6, 8 imágenes, no recuerdo ahora bien de cabeza, que por algún motivo u otro yo no tenía, no tenía esa fotografía de ese insecto o de ese daño y, bueno, pues me la prestaron compañeros de trabajo en otras empresas como Jan Van der Blom o Juan Antonio Sánchez, otra gente también y, pero bueno, esas fotografías se citan en la guía, pero el 90 y mucho por ciento del material son fotografías que he ido sacando yo poco a poco, tanto a los invernaderos como las muestras que me traía al laboratorio o las muestras que me enviaba gente aquí también, directamente. Pues vamos a, a lo mejor habéis preparado una pequeña presentación para introducirlos a esta guía. Si queréis vamos con la presentación y antes recordar a todos los asistentes, tanto los que nos están siguiendo por Zoom como por el canal de YouTube de Fitoma, que pueden ir preparando preguntas y al finalizar vuestra exposición pues yo os las traslado, así que la gente que aproveche y que os plantee todas las dudas. Cuando quieras, Toris. Sí. Ya podéis ver la pantalla, perfecto. Perfectamente. Pues nada, buenas tardes también a todos los que nos están viendo. He visto que hay gente ya activa en el chat, que está enviando mensajes. Como principal novedad de esta guía es que es de dimensiones también un poco más grandes respecto a las guías anteriores editadas por Fitoma. Hemos pasado a una longitud de 18 centímetros y 13 centímetros de ancho, que es un poco más grande, pero sigue cumpliendo con esta función de ser una guía de consulta para poder llevar en la mano, en el campo, en los invernaderos, para la identificación de las especies de los artrópodos. Incluye la descripción de 195 especies. Como hemos dicho, más de 700, casi 800 imágenes a color en 208 páginas. Aquí un poco más detalle, que la guía está estructurada en... consta de 19 capítulos que están estructurados de forma taxonómica, que están estructurados por órdenes. Empezamos por los ácaros, las arañas, isópodos, cienpiés, colémbolos y pasamos a los insectos. Y en cada grupo está ordenado por órdenes y después familias. Ejemplos... Por ejemplo, el capítulo de los simenópteros, que es el más amplio, contiene 31 páginas, 137 fotos. Como es de esperar también, el orden de los dípteros, un capítulo bastante amplio, 27 páginas, 113 fotos. Los coleópteros también, 18 páginas, 69 fotos. Pero también creo que otra novedad de esta guía, que hace falta así destacar, es que no es una guía que se limita solo a describir plagas y los enemigos naturales de ellas, sino creo que la palabra clave, Antonio, que hemos comentado varias veces, es biodiversidad de artrópodos. Por eso hemos elegido ahí la palabra artrópodos, se ve de plagas o enemigos naturales, ¿no? Sí, porque en definitiva queríamos un poco reflejar eso, lo que la historia que comentaba antes. La biodiversidad que se está observando en los cultivos, a raíz de la implementación del control biológico, ya no solo se trata de hablar de plagas y enemigos naturales, que por supuesto solo van a ser los más importantes, sino otro tipo de artrópodos que juegan su papel como descomponedores o como carroñeros o como otro tipo de papel ecológico, pero que entran a los cultivos. Y vimos interesante que estuvieran reflejados porque los agricultores y los técnicos que se los encuentran preguntan por ellos, por ejemplo los colémbolos. Es muy frecuente observar colémbolos en las flores de pimiento, aquí en los cultivos de Almería sobre todo. Y al principio, ahora ya la gente los conoce más, pero al principio, sobre todo los agricultores, lo confundían con tris. Igual tenían una entrada masiva de colémbolos a cierta zona del invernadero y mandaban fotos y preguntaban, pensando que era tris. Entonces, en ese sentido, bueno, y las arañas por supuesto también, porque aparecen bastante. Y aparte, lo hemos comentado muchas veces, el tema de que aparezcan las arañas es un bioindicador de la calidad de lo que está pasando dentro del cultivo, un cultivo limpio, porque suelen ser bastante delicadas, no aparecen en sitios donde no, donde las molestan, por ejemplo, el fitosanitario u otro tipo de productos. Y por eso, también antes no lo comenté, pero la guía va a estar muy bien para, por supuesto, la gente que hace control integrado, pero creo que quien más le va a sacar partido son los agricultores y técnicos de agricultura ecológica, porque ahí es donde realmente se ve esta biodiversidad en acción. Bien, pues seguimos. De las 195 especies que recoge la guía, 45 de ellas son plagas, 84 especies de depredadores, 28 de parasitoides, dos especies de pulinizadores, estrictamente pulinizadores, la abeja de la miel y el abejoro bombus terrestris. En esta categoría podríamos incluir también los sírfidos, pero bueno, hemos elegido los sírfidos, ponerlos son los depredadores. Seis especies de hiperparasitoides y 30 especies de las que hemos llamado asociadas a los cultivos, que no tienen un papel relevante en cuanto a la protección de cultivos, pero están allí, desempeñan una función ecológica importante. Y como ha dicho Antonio antes, es que la gente quiere saber, tiene dudas, qué son estas especies, si tienen un papel. Entonces pensamos que es muy importante que se hayan incluido también, como los colémbolos, como otras especies, ¿no? Antonio. Sí, sí. También hay una codificación por colores, que hemos seguido el patrón similar a las guías anteriores, publicadas por Fitoma. En principio, las fichas de los órdenes, por ejemplo, va en color morado, las fichas de las especies plaga va en rojo, los enemigos naturales en azul y las especies asociadas en color rosa. Aquí pasamos a ver unos ejemplos más concretos, vemos el orden de los dípteros, por ejemplo, como hemos dicho antes, en color morado. Empezamos con una información general, con unos caracteres de reconocimiento, morfológicos, como en este caso, acompañados por imágenes, como vemos aquí en los dípteros, con el segundo par de alas que se reduce a unos balancines o detalles aquí del aparato bucal de algunas especies. Es información que ayuda a la gente a identificar las especies que pertenecen a este orden y al final de la página se proporciona información relacionada con la biología de estas especies que pertenecen a este orden con especial referencia al papel que desempeñan estas especies en cuanto a la protección de cultivos. El orden incluye plagas o enemigos naturales. Aquí pasamos a ver un ejemplo más concreto de plaga en color rojo. Como podéis ver en la ficha empezamos con el nombre común y después el nombre científico. En este caso estamos describiendo el pulgón negro, que es el pulgón de Afsigosipi. También se conoce como el pulgón de algodón. En Almería, según lo que ha comentado Antonio, más se conoce como el pulgón negro. Después se proporciona otra información respecto al tamaño, la localización sobre la planta, la importancia como plaga, los daños que causa, en qué cultivos la plaga es importante. Como vemos aquí, Afsigosipi es una especie polífaga que causa daños sobre todo en corcupetáceas. Y pensamos aquí información también muy importante respecto a los enemigos naturales de esta plaga. Enemigos naturales que se liberan de forma comercial, pero también enemigos naturales que pueden entrar al invernadero de forma natural. También se incluye información sobre las épocas de abundancia, aunque en este punto, Antonio, yo creo que comentar ha sido un poco difícil. Sí, si os fijáis, imagino que mucha gente que está conectada tendrá otra guía, la de Ferran, de Cítricos, otro tipo de guía. Entonces quisimos seguir el mismo modelo que usa fitoma para otras guías. Pero ¿qué ocurre? Que es cierto que en épocas de abundancia en cultivos hortícolas es muy complicado acertar 100%, ¿vale? Porque daos cuenta que, por ejemplo, aquí en Almería hay cultivos prácticamente durante todo el año. Se quitan unos cultivos, se ponen otros, cultivos muy diversos, berenjena, tomate, pimiento. Entonces, aquí estuve consultándolo con mi compañero Iván Cano, técnico de Biobés. Estuvimos intentando ser lo más preciso posible, pero es cierto que fue difícil, fue difícil hacer ese apartado por eso. Y luego también estamos hablando de, por ejemplo, los invernaderos de Campos de Cartagena en Murcia tienen otro ciclo diferente, más de primavera. O sea que, pero bueno, hemos intentado que cuadre esta información. Bien, y por supuesto, la información más importante y el valor principal de esta guía son las imágenes, que por supuesto yo creo que es la principal función de esta guía. En este caso concreto hemos elegido los pulgones a propósito porque, como se puede ver, tienen este polimorfismo extraordinario. Vemos que es la misma especie de pulgón en cuatro diferentes formas. O sea, vemos polimorfismo en cuanto al color, la misma especie en color verdoso, el adulto en color negro, o un individuo alado, o una ninfa con las secreciones estéreas. O sea que es la misma especie, pero en cuatro diferentes formas. Y eso también muchas veces genera dudas, ¿no? Que la gente ve y no sabe si es la misma especie, si es un pulgón, si es un pulgón. Y también es importante que aquí se proporciona información para poder identificar estas especies en el campo y diferenciarlas de otras especies de un parecido similar. Como, por ejemplo, aquí, si vemos en el pie de la imagen, se da este consejo, este truco que Hathysgosipi tiene los sifones de color negro, mientras la cauda la tiene de color transparente y esos caracteres ayudan a diferenciar esta especie de otras especies de pulgón. Otro ejemplo, por ejemplo, del pulgón de la patata, la cortum solani. Vemos enseguida que el tamaño es mucho más grande. Estamos hablando de un pulgón de tamaño casi del doble de tamaño que Hathysgosipi. Y los daños en cultivo, en este caso, más en pimiento, enemigos naturales, creo que se ven diferencias, ¿no, Antonio, respecto a Hathysgosipi? Sí, si os fijáis, aunque estemos hablando de pulgón en general, pero eso ya lo estuvimos concretando un poco con Toli y con mis compañeros aquí técnicos. Intentar dar la información más precisa. Los agricultores y técnicos que llevan trabajando años en control biológico saben que hay una diversidad de parasitoides y depredadores para pulgón y no todos sirven para todas las especies. Entonces, sí hemos querido un poco concretar este punto en función de la especie de pulgón de la que estamos hablando, pues citar los nombres de los enemigos naturales más específicos que se pueden usar en concreto para el control de esa especie de pulgón. Y, por supuesto, como ocurrió con el caso de Hathysgosipi, también información sobre cómo reconocer esta especie en el campo. En este caso vemos que a lo cortum solani se da esta información también que la base de los sifones tiene una mancha oscura que lo puede diferenciar de otras especies de pulgón. Y, por supuesto, el daño muy característico que produce ese pulgón por la saliva tóxica, que es esa decoloración en la hoja que podemos ver aquí. Bueno, aquí, como ejemplo, hemos elegido los pulgones para presentar los contenidos de la guía porque los pulgones ofrecen mucha oportunidad para hablar de muchas especies. Esta red trófica que está asociada a los pulgones. Hemos incluido también las hormigas, que es un tema que nos gusta mucho. Antonio y a mí hemos trabajado bastante con hormigas, que también nos han supuesto un pequeño dolor de cabeza, ¿no? Antonio, en cuanto a cómo clasificarlas. Sí, también lo estuvimos discutiendo porque, claro, la visión que tiene el agricultor y el técnico de hortícolas sobre las hormigas en general es que son dañinas, sobre todo porque muchas de las especies que aparecen en las hortícolas se dedican a cuidar pulgón y a extenderlo por el cultivo, ¿vale? Pero no todas las especies de hormigas que aparecen en los invernaderos hortícolas son malas, no hacen daño, no cuidan pulgón, no hacen daño directo en la planta. Entonces, aquí, dentro de las hormigas, pues sí tuvimos que hacer la división entre las que consideramos que pueden hacer más o menos daño o perjudicar al control biológico o incluso a la planta, como se ve en el caso del tapinoma, que en plantas pequeñas de berenjena puede llegar incluso a morder los brotes tiernos de la planta y otras hormigas que están reflejadas también en la guía. Tengo un ejemplo a continuación, pero si me permites, Antonio, también, porque las hormigas tienen este papel también como depredadoras, como se ve aquí, que pueden depredar también las plagas. Tienen este papel controvertido que la distinción a veces no es tan obvia entre plaga o enemigo natural, pero en este caso yo creo que tapinoma ibericum, debido a su relación tan estrecha con los pulgones y la melaza, al final yo creo que la decisión de clasificarla como plaga indirecta. Aquí, un otro ejemplo de otra especie de hormiga, que en este caso la hemos clasificado, tiene color rosa, o sea que se ha clasificado como una especie asociada y relevante en cuanto a la protección de cultivos, que es la especie del género mesor, probablemente mesor barbarus, que esas son las especies que recolectan las semillas, que no ascienden a la planta para recolectar la melaza. Pero aún así hay un detalle así curioso, ¿no? Incluso aquí tuvimos dudas también, porque resulta que muchos, o bueno, algunos agricultores de ecológico que siembran cereal, la semilla de cereal, de cebada o trigo para hacer los bánker, como plantas reservorias de pulgón, muchos se quejan o se han quejado de que esta hormiga se lleva a la semilla y, vamos, realizan la siembra del bánker y en cuestión de unos cuantos días se quedan sin semillas y se quedan sin bánker. O sea que en ese sentido, bueno, sí, perjudica, pero bueno, realmente de cara al control biológico, desde ese punto de vista, es una hormiga que prácticamente no tiene influencia. Pero son detalles que hay que tener en cuenta también. Bueno, seguimos con otras especies asociadas, en esta vez también pulgones, que son las especies de pulgones que se introducen con las plantas reservorias, las plantas bánker que se conocen, son plantas de cereal, suelen ser de cereal, y sobre estas plantas de cereal se desarrollan unas especies de pulgón que no atacan al cultivo, pero tienen otra función. Estas especies de pulgón sirven como hospedador alternativo para parasitoides, que después atacarán a los pulgones que atacan el cultivo, y también como presa alternativa para depredadores. Y de esta manera tenemos las especies Ropalosirumpadi, Sitovionavenae, Metopolofium dirhorum, y el pulgón del hinojo. Y, Antonio, aquí también tenías, creo que, algún comentario, ¿no? Simplemente volver a reincidir en lo que comentábamos antes. Fijaos, si solo nos hubiese interesado recopilar los pulgones que aparecen como plaga en hortícolas, pues lo hubiésemos dejado ahí, pero realmente queríamos, como dije al principio, reflejar al máximo la biodiversidad que aparece en el invernadero. Y, por supuesto, aparte de los pulgones plagas, también están presentes los pulgones que se introducen tanto en las plantas reservorios, como otras especies que entran de la calle, en el caso de Metopolofium. Por ejemplo, aquí, esto nos dimos cuenta hace unos cuantos años, un par de años creo que fue, mi compañero Iván también, en un cultivo de ecológico, creo que era pimiento ecológico, en Berja, apareció este pulgón de forma espontánea. Y fue muy interesante, porque uno de los principales problemas fitosanitarios del pulgón, perdón, del cultivo de pimiento ecológico, es el pulgón macrosifo. Y nos dimos cuenta que hay dos parasitoides que se introducen para el control de macrosifo, como son Afelinus y Afidioherbi, y vimos que parasitaban bastante bien este pulgón. Entonces, incluso, quedó la idea un poco en el aire, al final no la hemos tomado, bueno, está un poco ahí en stand-by, de por qué no usar este pulgón como planta banco para potenciar la introducción de esos dos parasitoides, porque se desarrollan peor en los pulgones pequeños que se producen de forma comercial, como Rapalusífonos y Tobium. Y también, pues, hay mucho agricultor de ecológico que pone hinojo en su cultivo, se infesta de pulgón de forma natural, y ahí acuden depredadores y parasitoides, y están en el invernadero. Por eso la idea, vuelvo a repetir, o fue eso, intentar todo lo que veíamos, fuera plaga, fuera enemigo natural, o fuera, en este caso, pues, otro tipo de artrópodos que están presentes, cumplen su papel, pero ahí están. Porque al final los agricultores y los técnicos preguntan por, por lo que ven, y esto lo van a ver, seguramente. Muy bien. Pues, en esta red trófica que hemos explicado de los pulgones hasta ahora, en la cima de esta red, están los enemigos naturales. En este caso tenemos, color azul, parasitoides, azul más claro, los parasitoides, en este caso del género Afidius, son de los enemigos naturales más importantes de pulgón, que hay especies que están comercialmente disponibles, y se liberan, como los parasitoides, aquí, de especie Afidius colemani, que también proporcionamos información, porque, como ha mencionado Antonio antes, no todos los parasitoides sirven para todos los pulgones, son más específicos, no son como los depredadores. Entonces, en este caso, Afidius colemani parasitará las especies de pulgón de tamaño más pequeño, como Mithus persique, Afidius gosipi, mientras que otro parasitoide del mismo género, Afidius servii, parasitará los pulgones más grandes, como Macrosifum euforbi, y Alacortum solani, que hemos enseñado antes, y también el parasitoide de Afidius matricarii, que parasitará la forma roja de Mithus persique, la Mithus persique nicotiane. Y, por supuesto, también otra vez las imágenes, el adulto aquí parasitando un pulgón, las momias, que son características, que es el pulgón, el parasitoide se desarrolla consumiendo el pulgón, y después pupa dentro del pulgón, entonces vemos estas momias características de los Afidius, también los adultos, y como las momias sobre las hojas. También, aparte de los Afidius, hay otros parasitoides de pulgón, que en este caso ocurren de forma natural. Antonio, ¿no? Prown no es de las especies que se liberan, al menos no al mismo ritmo que... Otro punto importante de la guía es que no solo hemos incluido dentro de la guía las especies comerciales, sino las que aparecen de forma natural. En este caso Prown es una especie de parasitoide que está muy asociado con macrosifon también. Suele ser frecuente verlo en las colonias de macrosifon, y aparte se reconoce muy bien porque hace una momia, como veis en la imagen, en un capullito de seda debajo del pulgón parasitado. Y es cierto que en esta especie sí hay formulados comerciales que incluyen un mix de parasitoides que incluyen esta especie, pero en general no se está usando mucho y yo creo que puede tener un potencial en los próximos años porque macrosifon es una especie plaga que va en aumento. Y también asociada a esta red trófica con los pulgones, por encima de los parasitoides, o sea hay parasitoides secundarios, parasitoides de los parasitoides, que los llamamos hiperparasitoides, que en este caso los hemos clasificado como color rojo, como plaga, porque si llegan a ser muy abundantes, parasitan los parasitoides, entonces no tienes una población suficientemente alta de parasitoides primarios que pueden controlar las plagas. Y también creo que es muy importante, aquí hay varias especies que se presentan en las imágenes, que se da información, es muy importante ver, por ejemplo, que el orificio de salida de un hiperparasitoide tiene los bordes irregulares, que esa gran diferencia con los parasitoides de pulgón, que los orificios de salida tienen los bordes redondos, regulares, o sea que ayuda también a identificar la presencia de los hiperparasitoides en el cultivo. Antonio, no sé si tienes algo que comentar aquí, los hiperparasitoides. Y por supuesto, para terminar también, aparte de los parasitoides, como en el medio natural, están los depredadores, en este caso, aquí estamos hablando de pulgón, hemos decidido presentar los depredadores de pulgón, en color azul, un poco más oscuro en este caso. Tenemos los sílfidos, que son otras especies de elementos naturales que Antonio y yo hemos trabajado mucho en los últimos años. En este caso, vemos la especie Opeodescorolae, el adulto, los huevos, la larva, la pupa, el cultivo, que al principio, los sílfidos parecen todos iguales, pero con un poco más, prestando un poco más de atención, se ve que hay diferencias importantes en cuanto a la forma del cuerpo, al patrón de los colores. Aquí, por ejemplo, vemos otra especie, también comercialmente disponible, pero Foria ruepeli, los adultos, el macho, aquí a la derecha, las larvas, que son muy diferentes, la pupa, y no sé si, Antonio, aquí tienes que comentar alguna cosa más. Simplemente comentar que, si os fijáis, siempre que hemos podido, hemos incluido dentro de la ficha de enemigo natural o plaga, siempre que hemos podido, diferentes estadios de desarrollo, adulto, pupa, larva, ¿vale? Vale. Porque evidentemente, claro, el adulto quizás sea lo que más se observe por ahí volando en el limanadero, pero luego en las colonias de pulgón van a aparecer larvas o pupas, y pregunta, la gente pregunta, entonces una manera también de completar bastante este tipo de información, sí, sí, y no solo los sírfidos comerciales, sino, claro, la ficha, otros sírfidos que hemos observado que entran de forma natural a los cultivos, y, esferoforias criptas, sírfus, paragus, que, pues, nada, esperamos que haya servido esto de ayuda para que la gente haya podido entender de qué va esta guía, y si hay alguna pregunta o que podamos contestar. Muchas gracias, Tolis, Antonio, la verdad es que ha sido interesantísimo, tenemos alguna pregunta, muchos comentarios, de felicitaciones, pero quiero empezar con el autor del prólogo, con Jan van der Blanc, que nos ha pedido la palabra, no sé si la técnica nos va a dejar escucharte, Jan. ¿Me escucháis? Quizás sí. Perfectamente. Perfecto, muy bien. Buenas tardes, bienvenido. Pues, en primer lugar, pues, felicitaciones también, es una enorme alegría de que esta obra ha salido ahora, en prensa, y que podemos ver todas estas fotos y utilizarlas, ¿no? Yo he estado con Antonio muchísimas veces en campo, y desgraciadamente en los últimos años menos, y, desde aquel entonces, él ha conseguido una cámara mucho mejor de lo que tenía, así que la mayoría de las imágenes son relativamente recientes, y me da mucha envidia la calidad de muchas fotos que has sacado. Bueno, lo que estamos viendo en este guía es algo tremendamente importante, ¿no? Porque realmente somos testigos de un cambio muy grande en todo el enfoque en control de plagas. Mientras que antes el mundo era muy sencillo, si se pretendía hacer horticultura en condiciones estériles, pues, luego eso cambió con las primeras sueltas de la fauna auxiliar. Pero, simplemente se estaba pensando en plaga y bicho que se soltaba. Pero, últimamente, está cambiando hasta eso también, porque ahora se está añadiendo muchísimo más bichos y plantas en todo el pensamiento del control de plagas. Hay un enfoque agroecológico en lo cual no solamente participan el cultivo, las plagas y los bichos que soltamos, sino participan también un montón de especies que aparecen de fuera, fomentamos que entran con la plantación de setos, con la plantación de plantas con flores dentro del cultivo, etc. Entonces, por este foco agroecológico nos vamos a ver con cada vez más especies que cobran importancia. Estoy seguro que la base del trabajo en los invernaderos siempre va a seguir siendo las sueltas de fauna auxiliar. Pero, encima de esto, podemos perfectamente fomentar una mejor contribución de todas las especies que pueden venir de fuera. De algunas plagas sabemos, a ciencia, cierta que el control más importante se produce por especies que nunca nadie ha soltado. Y en otros casos contribuyen de una manera un poco imprevisible pero de forma muy importante. Entonces, este guía realmente ayuda muchísimo para poder mostrar a los agricultores mira, esto te puede venir muy bien o es muy importante que conozcas eso porque te hace un muy buen trabajo. Entonces, otra vez, repito mis felicitaciones y mi alegría por poder disponer de este trabajo. Muchísimas gracias. pues, Jan, yo simplemente primero darte las gracias por el prólogo, por colaborar y honestamente esta guía si no hubiese sido por ti igual no estaríamos presentando ahora nada porque quien me abrió la puerta hace ya casi 15 o 20 años, ya no recuerdo, a este mundo del control biológico fuiste tú. Entonces, evidentemente, todo tiene origen y ahí pues nada, te lo agradeceré siempre, la verdad. Pues quizás cabe también decir que no es la primera obra con Antonio como primer autor, hemos hecho otro libro que es más práctico sobre control biológico, más un manual de cómo se trabajan los emprendedores, este libro está disponible todavía, pero ya no quedan muchos ejemplares, entonces ese es más bien un manual que hicimos paralelamente a los cursos que tuvimos en los años bueno, 2008, el libro salió en 2009, entonces mientras ha habido algunos cambios pero sigue siendo una obra muy completa sobre la forma de trabajar con las diferentes especies como la enfocamos en un cultivo y en otro, la base sigue siendo importante, pues entonces lo que apareció ahora, esta guía pues es un complemento muy muy valioso al libro que ya ha visto a la luz antes, ¿no? Pues muchas gracias, Jan. Si me permites, Gustavo, un comentario breve agradecer yo también a Jan primero por el prólogo pero también que es un honor tener una persona como Jan que ha tenido un papel fundamental en este cambio radical en cuanto a la protección de cultivos en Almería que sirve de ejemplo ya para muchas otras regiones en todo el mundo. Efectivamente. Aprovecho aprovecho también para comentar que tendremos a Jan y a muchos más expertos en marzo en un encuentro tendrá que ser virtual todavía pero estará muy bien sobre los 25 años de control biológico en el cultivo del pimiento en el sudeste peninsular. Es a raíz de un poco recordar un artículo que se publicó en su momento y que fue a partir de ahí un cambio de paradigma en gestión de plagas y vamos a aprovechar esa efeméride para hacer un encuentro centrado en control biológico en pimiento. Así que aprovecho la ocasión para saludar a Jan y presentar en primicia este encuentro. Hay muchas preguntas Antonio. La primera han causado impacto las fotografías porque nos pregunta Pablo que desde cuándo tienes esa visión a la fotografía. ¿Viste la pregunta de Pablo? Sí. Pues Pablo lo curioso es que no tengo mucha afición a la fotografía la verdad sinceramente. Podría pegarme el pegote aquí y decir que siempre me ha gustado la fotografía que he hecho cursos pero no la verdad que al final me tuve que hacer de un equipo bueno pero simplemente por la afición de intentar todo lo que veía o que había en mis manos intentar fotografiarlo. o lo que me comentaban otros o me traían agricultores y técnicos pero honestamente no soy muy aficionado a la fotografía la verdad. No pues nadie lo diría. Bueno voy lanzando preguntas que nos llegan Francisco González pregunta si es posible la generación de resistencias al control biológico por parte de alguna especie que recomiende la alternancia de insecto útil o la modificación de las dosis condiciones de suelta. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Por favor. ¿Es posible la generación de resistencias al control biológico por parte de alguna especie que recomiende la alternancia de insecto útil o la modificación de las dosis o condiciones de suelta? A ver que nosotros sepamos nunca ni en bibliografía ni en publicaciones ni en la que se lleva haciendo control biológico muchísimo tiempo no solo en hortícola en otros cultivos no se han generado resistencias a insecto ni a parasitoides hay una coevolución van adaptándose unos a otros son resistencias no si hay un caso muy curioso que eso se lo voy a comentar aquí se ve mucho que en Almería está apareciendo o eso cualquier técnico agricultor que trabaje aquí lo sabe que está apareciendo como una cepa enana o una variedad enana de afigosipi que si es cierto que le cuesta más trabajo ser parasitada por los afidios con los depredadores no hay ningún tipo de problema de hecho es lo que se recomienda puede que sea una adaptación de esa variedad de afigosipi al reducir su tamaño y ser peor huésped para afidios pero al final hay una coevolución seguramente no los afidios comerciales que se sueltan pero los que entren de la calle evolucionarán y se adaptarán al tamaño de los pedidos si me permites Gustavo también un comentario aquí mira existe existe un caso que yo sepa por lo menos de resistencia entre comillas resistencia se trata de un caso de control biológico clásico en Nueva Zelanda donde se introdujo un parasitoide para controlar una plaga pero eso depende mucho de la variabilidad genética de ese parasitoide que se introdujo entonces vieron que como la plaga desarrolló un tipo de resistencia entre comillas entre muchas comillas porque ese tipo de resistencia no tiene nada que ver con la resistencia que las plagas desarrollan a los insecticidas y también seguir un poco en lo que ha dicho Antonio se conoce también se está estudiando es un tema muy interesante que hay pulgones y poblaciones de pulgones ni siquiera especies poblaciones de pulgones que se ven que desarrollan un tipo de resistencia contra los parasitoides y esa resistencia está asociada a los endosimbiontes de esos pulgones o sea que tienen una composición especial de bacterias de endosimbiontes que pueden conferir algo de resistencia a los parasitoides pero también eso tiene un coste los pulgones que tienen resistencia a esos parasitoides se desarrollan en un ritmo mucho muy inferior a los pulgones que no tienen estos endosimbiontes es un tema muy interesante pero insisto que hay que mantener las distancias guardar las distancias que la resistencia posible resistencia en los casos que se han registrado en control biológico no tiene nada que ver con la resistencia que muchas veces ha llevado a la producción agrícola a yo que sé como ocurrió en Almería antes de todo este cambio en control biológico no tiene nada que ver con 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 la resistencia en los insecticidas sigo con las preguntas Eduardo Crisol os felicita y pregunta cuál ha sido vuestra motivación para escribir este libro y os da la enhorabuena sí bueno lo comentamos al principio de la presentación porque hay mucho interés hay mucho interés por parte del sector sobre todo eso conforme va avanzando se va desarrollando el control biológico y ahora sobre todo en agricultura ecológica en este último paso que se está dando está aumentando mucho la biodiversidad en los invernaderos ya lo comentó Jan también y dado que hay mucha demanda sobre este tema y que yo sepa no sé no conozco otra guía de estas características que esté disponible para horticultura no lo sé creo que no hay ninguna entonces había que hacerla es que era un material que estaba ahí desde hace mucho tiempo y y había que hacerla era necesario una pregunta de Elena López esta guía de campos de artrópodos de Europa solo de España o hay de otros continentes era una pregunta que también tenía yo preparada pero bueno contestadla vosotros pues realmente la mayoría de las observaciones evidentemente la hemos hecho en los sitios cercanos donde trabajamos sobre todo yo en los cultivos hortícolas de Almería y en los cultivos hortícolas de campo de Cartagena vale si sirve para otros países otras regiones yo creo que realmente todas las especies no pero el grueso de lo que recoge este libro las plagas son ya lo sabemos muy cosmopolitas la araña roja aparece aquí y aparece en países del norte de Europa igual con la mosca blanca el trin y la entomofauna de depredadores y parasitoides podrá variar evidentemente en función de la región biogeográfica donde estés pero la base va a ser muy parecida entonces también lo estuvimos discutiendo aunque sea una guía que se ha elaborado aquí en Almería y en campos de Cartagena básicamente todo el material pero sí puede tener valor para otras zonas si puede tener valor porque la base va a ser muy parecida en el meteoráneo seguro no cabe duda y yo me atrevería a decir que como has dicho las principales plagas son los principales inmunos naturales porque eso ocurre cada día que recibimos muchas preguntas de estamos trabajando para una multinacional entonces hay gente que de México de Argentina que nos está preguntando siempre cosas en cuanto al control biológico en invernaderos y la mayoría de las especies de plagas y de invernaderos naturales yo me atrevería a decir que también les serviría a los compañeros de las Américas también vamos que la información es extrapolable a otros invernaderos de otras zonas muy bien tenemos una pregunta de otro de nuestros autores de Ferran García Marí que pregunta que con frecuencia comenta como frecuencia aparecen arañas sobre los cultivos ¿se han incluido en la guía? ¿cómo? perdón con frecuencia aparecen arañas sobre los cultivos ¿se han incluido? sí de hecho hay un capítulo específico de arañas no sé es el cuarto el cuarto más más amplio digamos de más páginas y más fotos no sé cuántas especies había 20 y pico no recuerdo pero es de los más amplios porque es de destacar que a diferencia de muchos libros en vez de hablar de plagas en el título o de fauna útil o enemigos naturales directamente lo habéis englobado como artrópodos ¿no? sin sin clasificar ¿no? si son útiles o enemigos claro porque el título quizá no llame mucho la atención en la agricultura en el sentido de que pues casi todas estas publicaciones llevan los nombres de plagas y enemigos naturales pero es que pensábamos que el mejor título era este porque refleja lo que queríamos hacer y de hecho las arañas como dije al inicio son un buen bioindicador de la salud ambiental del invernadero porque cuando aparecen arañas quiere decir que el agricultor está tratando poco está tratando muy poco y aparecen aparecen bastante bastante arañas numéricamente en cuanto a poblacionalmente no son muy abundantes pero sí sí hay y aquí hemos intentado no sólo con las arañas sino con el resto de artrópodos claro evidentemente lo que hemos podido encontrar estamos convencidos de que con el tiempo aparecerán más especies y otras cosas que se han quedado ahí en el invernadero lo dejaremos para la segunda edición de la guía en unos años para la versión extendida ¿no? una pregunta de Cristina ¿cuál es la medida más adecuada para mantener en el cultivo a los depredadores especialistas una vez acaban con la presa? ¡Buah! pues por eso son especialistas ¿no? porque esa es una dificultad eso es muy difícil ahora ¿cómo? la biodiversidad incrementar la biodiversidad vegetal en el cultivo para tener un sistema de como bánker para poder mantener esos depredadores especialistas pero también bueno en teoría puede funcionar pero no sea la práctica logísticamente igual es un poco más difícil no sé me imagino me viene a la cabeza especies como fitosellus persimilis por ejemplo que es un especialista es un enemigo natural que no se puede introducir de forma preventiva no sé Antonio si especies especialistas como fitosellus por ejemplo yo creo que hay pocas no no hay muchas entonces la ventaja es que la mayoría cuando pierdan la presa o el huésped se van a desaparecer van a parasitar sobre otro claro huésped alternativo otra presa y en el caso concreto de fitosellus pues lo que observamos aquí en los invernaderos hortícolas es que cuando se pierde la araña roja al final fitosellus prácticamente desaparece no termina perderse del todo eso es cierto porque por ejemplo cuando aparece araña roja de cara al invierno fito va haciendo un buen control de la plaga parece que desaparece araña en invierno parece que desaparece fito y sin embargo luego en primavera muchas veces te encuentras fitosellus por ahí dando vuelta incluso antes de la presencia de araña no sé cómo podrá sobrevivir pero evidentemente podría ser el camino a seguir esto de incrementar la biodiversidad vegetal en alendor los no soy especialista en ácaros pero igual fitosellus no es tan especialista como pensábamos se puede alimentar de otras cosas no lo sé nos ha pedido hemos escuchado antes a Jan Van der Blom nos ha pedido la palabra ahora Pablo Bielza de la Universidad de Cartagena y presidente de la Sociedad Española de Entomología Aplicada Pablo nos oyes sí hola qué tal buenas tardes solo quería mandaros un abrazo muy fuerte y unas felicitaciones tremendas por esta obra que como tanta gente está diciendo en el chat que era muy necesaria y bueno menos mal que dices Antonio que no eres aficionado a la fotografía porque si llegas a ser aficionado no sé qué hubieras hecho y bueno y es verdad con lo que decía Jan porque yo me acuerdo que hace años comentaba que claro cuando tú vas a un cultivo a un invernadero claro ves muchas cosas pero claro al fin solo te fijas en las plagas y en los animales naturales principales pero es verdad que hay un montón de interacciones con unas otras y que ayudan en las interacciones intragremiales y en las depredaciones intragremiales y etcétera y bueno que es un mundo que quizá no le hemos prestado mucha atención y claro y una obra como esta nos va a ayudar a todos a fijarnos más en lo que es toda la torpofauna que hay en los invernaderos y bueno y además quería agradeceros esta obra en nombre de mis alumnos actuales y futuros porque de luego para formarse pues va a ser una herramienta muy útil muchas gracias pablo muchas gracias pablo la verdad que cuando estuvimos preparándola yo quizá que paso más tiempo aquí no me di cuenta pero lo primero que me dijo toli fue eso y dice puta da cuenta que hay 180 y pico especies 195 195 especies en cultivo hortícolas bajo invernad ecosistemas más efímeros claro que siempre estamos pensando en por supuesto lo más importante porque es lo que daña el cultivo porque es lo que ayuda a controlar esas plagas pero pero es cierto que hay mucha artrópodofauna que pasa desapercibida está ahí y a veces preguntan a veces preguntan por ella sí pues nada enhorabuena y un fuerte abrazo a los dos muchas gracias nos vemos pronto pablo a ver si es verdad tenemos la verdad es que un montón de felicitaciones leo aparte de las que las que tenemos en este chat leo las que llegan por el canal de youtube que también estamos emitiendo en directo Vicente Navarro Llopis os felicita dice que es un trabajo no solo de gran valor para agricultores sino todo el sector Juanma Atochero dice que vuestros bebederos de hormigas que buena idea y María Ángeles Marcos también os da la enhorabuena por este compendio tan logrado como hay algún comentario que espera en su lanzamiento yo como parte de la editorial decirles que lanzado está está disponible en la tienda de citoma.com y si se reserva en enero nada más pasar fiestas pues ya la podrán recibir la verdad es que se nos ha pasado la hora y nada de ir despidiéndonos os quería pues nada de dar la enhorabuena mira nos llega otra pregunta como estamos en riguroso directo una pregunta para todos es cierto que cuando habéis puesto alimentación para hormigas y las hormigas dejan de mostrar interés por los pulgones sacian su hambre de azúcares y se vuelven depredadoras de plagas si si es verdad es un trabajo que Antonio también ha participado mucho en el hecho de ensayos en cítricos no hay duda alguna sobre la eficacia de este método o sea se ha demostrado en varios ecosistemas con pulgón con con sedocóxidos en cítricos en uva de mesa también en el Bernadero hicimos algo Antonio o sea que no hay duda alguna sobre la eficacia del método las hormigas se distraen dejan sin protección a los hemíferos que producen melaza y eso por un lado permite que los enemigos naturales de estas plagas puedan actuar sin indiferencia de las hormigas y por el otro lado las hormigas al estar saciadas de azúcar se convierten en depredadoras ahora el tema el principal tema con este método es no es científico es logístico es práctico o sea tienes que encontrar y demuestra es la mejor demostración de que para llegar a tener una herramienta aplicada para el control de plagas una buena idea o un principio científico es necesario pero no es suficiente porque hay varios pasos que se tienen que cumplir por ejemplo de logística imagínate en una hectárea de cítricos por ejemplo hay entre 400 y 600 árboles si el agricultor tiene que poner una bolsa de alimentación para esas hormigas que le tiene que rellenar cada yo que sé cada cada seis semanas eso es mucho trabajo se tienen que encontrar maneras de poder prolongar la duración de ese sistema no no hemos abandonado la idea estamos trabajando pero como he dicho antes la parte científica está resuelta todo se reduce a hacerlo logísticamente más viable más no sé Antonio tú que también has trabajado allí sí no lo primero me acuerdo haciendo los ensayos hicimos ensayos en campos de Cartagena cultivos de cítricos no sé si era limonero mandarino y lo primero que nos dimos cuenta evidentemente había que poner un difusor cada dos árboles hicimos varias pruebas sobre todo en los árboles donde estaban las hormigas y yo que tenía que ir casi todas las semanas pues fue una paliza porque lo primero que vimos evidentemente es que la hormiga enseguida vaciaban ese tipo de bebedero y funcionaba funcionaba muy bien pero también hay que ponerlo todo en contexto en Valencia por ejemplo sabemos muy bien los problemas que hay con los cotonets que han aparecido y la relación con las hormigas entonces depende también un poco de la magnitud del problema todo es relativo igual si se puede solucionar el tema de el cuidado de las hormigas al cotonet por ejemplo el del otococcus que causa este tipo de daños igual puede compensar el trabajo tan laborioso de colocar estas bolsas de alimentación o rellenarlas incluso si el resultado compensa o sea hay que hay que verlo todo también en su contexto ese es el tema que una buena idea no siempre se traduce en algo comercial es necesario pero se queda por el camino comenta Mónica que es un regalazo para todos los que somos unos enamorados del control biológico ahora que se se acercan las fiestas navideñas pues ahí lo dejamos el comentario y Susana Pascual pregunta si en futuras ediciones igual es pronto para preguntarlo pero consideráis incluir la presencia de enemigos en plantas fuera del invernadero ah bueno ya no setos plantas podría ser podría ser sí no recuerdo yo que haya ninguna alguna habrá de las que aparecen en setos porque suelen entrar luego a los cultivos pero no no nos hemos centrado en ese tema la verdad pero bueno puede ser interesante sí de cara a ampliar en un futuro lo que pasa que claro el tema este de los setos lo están trabajando muy bien la compañera Estefanía en el IFAPA o Mónica en las palmerillas llevan ya mucho tiempo en eso y con el tiempo también dependerá un poco del tipo de seto de qué planta usen de lo que hagan para poder tomar muestras y ver un poco lo que es pero sí podría ser interesante la verdad para complementar la información así que Mónica y Estefanía si estáis por ahí os reto muy bien María José pregunta imagino que esta biodiversidad que reflejáis será en invernaderos que no estén clausurados por malla anti insectos bueno los invernaderos tanto en Murcia como aquí son ya sabéis las cubiertas de plástico y si ponen mallas para lo único que no son sistemas totalmente cerrados hay determinados momentos del cultivo en que se ventila al cultivo e incluso no son totalmente herméticos evidentemente o sea que entradas al interior del cultivo siempre hay eso no hay ningún problema pero sí sí son cultivos artículos de aquí de Campos de Cartagena que todos son cubiertos Estefanía se da por aludida dice que ok vale vale pues ahora sí nada felicitaciones desde Portugal podría ser un buen rato aquí haciendo comentarios pero bueno yo creo que ya ha quedado suficientemente bien presentada la guía no sé si para cerrar queréis añadir algo más yo si me permite un poco quiero dejar a Antonio la última palabra agradecer también el apoyo de Biobest sobre todo el apoyo de nuestro jefe de operaciones aquí en Bélgica de Karel Borkmans que desde el principio desde el primer momento vio el valor en sacar adelante esta guía y también nada aprovecho ya que estamos cerca de la Navidad felicitar la Navidad y desear sobre todo mucha salud en todas las circunstancias excepcionales que estamos viviendo pues sí la verdad que nos hubiese gustado hacer una presentación presencial con con bueno amigos que sabemos que hay detrás de de la cámara con gente con la que hemos trabajado mucho durante mucho tiempo y que nos hubiese gustado compartir esto con ellos pero bueno tiene que ser así yo también dar el agradecimiento en este caso a Biobest local aquí en España porque se ha hecho un esfuerzo para que para que la guía se pueda publicar sobre todo al nuevo gerente a Jordi Portolet por supuesto a Jan por todo su apoyo por hacer el prólogo y bueno por todos estos años que hemos compartido juntos y bueno un montón de agricultores y técnicos que no podría citar aquí ahora porque estaríamos otra hora más que me ayudaron en su día que me acompañaron que me llamaron para ver bichos que se encontraban en los cultivos o me los traían o incluso yo les preguntaba a ellos también cosas que me iba encontrando y aunque al final somos dos autores porque bueno tiene que ser así pero un trabajo de muchísima gente de mucha gente pues nos alegramos mucho que haya por fin visto la luz es decir tomo a agradecer también por supuesto a Biobest la buena predisposición la implicación desde el principio y estamos muy contentos con esta colaboración esperamos que que sea el principio de una gran amistad como se dice pues nada volvemos a a recordarlo la guía de campo la cuarta de fitomar trópodos de los invernaderos hortícolas ya disponible Tolis Antonio muchísimas gracias ha sido muy entretenida la presentación y a los asistentes gracias por estar allí es el último fitomamids del año pero ya estamos preparando nuevos fitomamids sobre muchos temas y muchos cultivos y muchos problemas de sanidad vegetal que entre todos vamos a intentar resolver así que nada aprovecho también aquí para felicitar la navidad muchas gracias y hasta la próxima gracias gracias gracias